La dejo exclusiva para presentarla a usted, ya que usted tiene un primo que es karateka, ¿verdad? Claro, mi primo, mi primo que se dedica a las artes marciales. Bueno, porque es muy interesante la nota que vamos a presentar a continuación, porque la Universidad Nacional de Villa María ha firmado un convenio con la Escuela de Karate Millasato, por la cual brindará una diplomatura para la enseñanza de esta disciplina, como es el karate. Solo la podrán cursar quienes tengan cinturón negro ya, o sea, mi primo sí va a poder, y se va a dictar en Córdoba. Hace un año comenzamos a trabajar con profesionales del Millasato. Ellos vienen con alguna expectativa muy ambiciosa a un comienzo, y nosotros creímos que había que hacer pasos intermedios. Entonces, para poder hacer algo tan novedoso como es, no es la enseñanza del karate, sino la formación de personas que son cinturón negro en el ámbito del karate en Millasato, para perfeccionar su capacidad de enseñanza, para tratar de incorporar elementos pedagógicos y metodológicos, para potenciar la capacidad de formación del alumno, que no es solamente una cuestión técnica. Eso, hablándolo con Millasato, veíamos que no es una cuestión meramente técnica, sino que implica una filosofía y una forma de comprender el aprendizaje también. También entendimos que esto ameritaba un tratamiento previo, de tipo piloto, que lo hacemos con esta diplomatura que estamos lanzando en forma conjunta, entre Millasato, junto con nosotros, con el Instituto de Extensión de la Universidad de Villa María. Una diplomatura en donde vamos a combinar instancias presenciales con instancias virtuales. La diplomatura está planteada para todo el mundo, porque Millasato tiene una expansión tanto en Europa, está en Estados Unidos y en toda América, para tratar de ver cómo podríamos incorporar con experiencias que son diversas, porque de acuerdo a los marcos políticos conceptuales de cada lugar del mundo, hay una forma distinta de poderlo comprender a esto, y tratar, por lo tanto, con esta diplomatura de dar aspectos metodológicos que tienen que ver con una homogeneidad en la enseñanza del karate. Tenemos inscriptos de la Isla de Pascua, tenemos de Italia, España, Estados Unidos, distintos países de América Latina, entonces ellos tienen que luego tener la evaluación final con la supervisión de la Universidad Nacional de Villa María en el Logo de Córdoba. Las clases consisten en materias teóricas, como filosofía, historia, anatomía, pedagogía didáctica, fisiología, gestión institucional, y también una parte práctica en donde personas de alta graduación y con mucha trayectoria institucional como instructor brindarán sus conocimientos para aquellos instructores nuevos o para aquellos que ya tienen años como instructor pero quieren mejorar su calidad de enseñanza. Algo muy importante es que, si bien la capacitación está organizada en cinco jornadas durante el año intensivo, el examen final será en el mes de noviembre y de manera presencial, lo cual implica que aquellos que hacen inscriptos de otros países deberán concurrir a la Ciudad de Córdoba, a la sede central de la Escuela Milla Sato en Barrio Villa Cabrera, donde también deberán formalizar su examen que también será presentado a la universidad para que sea certificado por la universidad.